Impulsar el turismo rural y encontrar aspectos que se pueden explotar en los diversos distritos que tiene Pérez Saledón es parte del trabajo que se está realizando por parte de la Zona Económica Especial. Por eso se reúnen con representantes de los distritos para trabajar de la mano. Empezando una estrategia este año para capacitaciones, para el desarrollo del sector turismo, para el desarrollo del sector empresarial, en conjunto con la Cámara de Comercio, la Municipalidad y la Agencia para el Desarrollo. Estamos tratando de vincular a todos los actores en el desarrollo, que es tanto el empresariado privado como los actores públicos y los comunales. Entonces en este caso estamos con todos los representantes de los síndicos y los síndicos suplentes para hacer un mapeo de todo el cantón que tenemos, que nos hace falta, en infraestructura, en tecnología, electricidad, transporte. En la zona de Páramo, por ejemplo, existen bellezas importantes que se pueden aprovechar en ámbitos del turismo, mientras que en la zona de Daniel Flores también hay aspectos que pueden ser explotables. Eso por mencionar dos ejemplos tras una reunión que sostuvieron semanas atrás con los síndicos de Pérez Saledón. En nuestras comunidades dependemos prácticamente del agro, el agro está un poco decaído, y estos seminarios nos están ayudando a impulsar lo que es el turismo rural, que hay muchas comunidades muy esperanzadas en eso. De hecho, Páramo, gracias a Dios, somos muy ricos en lo que es el turismo rural en la parte de la carretera, lo que es división, lo que es Villamil, todo eso que es Páramo, el Cerro de la Muerte, es muy rico. Dios nos ha bendecido con eso, entonces queremos explotarlo, queremos explotarlo y usar eso como un anzuelo para poder explotar todo el distrito. La parte de adentro, que es Los Ángeles, San Tomás, San Tobias, y la parte de Páramo Central, lo que es San Ramón, Berlín, Matazanos, entonces hacer como un combo, como un combo. Estos seminarios son muy importantes porque nos ayudan o nos indican dónde ir, a buscar financiamiento, a buscar ayuda. Eso nos da un inventario de todos los negocios, todos los proyectos que tienen en las comunidades, todos los mini super, todo lo que hay en proyectos en cada comunidad, que es una necesidad en que el cantón, es una necesidad tener nosotros claros qué hay en cada distrito, qué hay en cada comunidad, para fomentar proyectos a futuro, con esto, la necesidad de aeropuerto y todo lo que se viene con la zona económica especial, y bueno, tener muy buena la información para tener algo detallado para el cantón. En este tipo de reuniones se tocan aspectos de información, así como dudas que pueden existir en torno al tema de la zona económica especial. La oficina de turismo generó un requerimiento de información, que cuando ya ellos lo llenaron, llegó otro requerimiento de información parecido, y nosotros necesitamos solicitar otro, entonces eso los confunde, porque ya es información que habían entregado, entonces lo que estamos tratando ahorita es generar un solo instrumento, para que sea también de fácil tabulación y poder trabajarlo ya en un nivel de capas, porque por decirte algo, el turismo es el que más encadena actividades, entonces si por decirte algo, en una comunidad no hay una farmacia, no podemos desarrollar el turismo, el tema de servicios, de transporte, eso es lo que estamos buscando. El trabajo con las comunidades es de suma importancia en todo este enorme proyecto que busca el crecimiento de la región.